hola hola amigos aventureros aquí nos encontramos aquí abajito de las microondas aquí haciéndoles otro bonito vídeo aquí andamos aquí explorando este nuevo lugar ya que no habíamos venido aquí aquí a este lugar y ahorita que andamos haciéndoles otro 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 vídeo más otras bonitas tomas ahora ya está el ranchito morcillo por ahí está el ranchito de morcillo vamos acá arriba acá listo con las serpentinas como dice el viejón hay saludos saludos a todos por allí hay un saludazo a visita a texas y a otros lugares de la unión americana que nos ven por este medio de mi canal aventurero azteca aquí nos encontramos abajito de las microondas este aquí abajito de este lugar que nunca habíamos andado ahora nos animamos a va a venir vamos a ir vamos a ir con las víboras, ¿sabes dónde estás? atrás, revisa porque aquí sí hay, no traemos las víboreras compare, salimos nomás a los puros no, pues este, aquí es un área, pues sí hay víboras, pero no es como allá donde andábamos para allá, para la sierra, pues allá sí, sí está el cañón, allá sí, sí necesita ir uno bien protegido porque allá sí hay víboras ahí está la nube, a ver si nos llueve ahora parece que sí hay agua ahora aquí andamos, aquí andamos amigos aventureros por allí un saludote allá a mi compa Javier, aventurero del viejo, del oeste por allí aventurero allí de aventuras al extremo por allí, un saludote viejo, aquí andamos ahí, pues hay un video ahí, un pequeño video que andamos aquí en este recorrido, ya que, este, muy pronto vamos a ir a explorar todos esos lugares, ya que ahorita aquí andamos viendo apenas, aquí andamos guachando a ver cómo está por ahí, y parece que sí, sí está más o menos, más o menos el lugar ese, más para adentro, más para adentro está suave, y por allá vamos a caerle muy pronto, por allá a ese lugar, aquí andamos, ahí está morcillo miren, por ahí, por ahí abajito está morcillo, y aquí andamos, y pues como les comento nos faltan lugares, lugares bonitos que nos faltan ir a explorar, pero hay veces, como digo, hay veces, está uno, no puede uno por, no falta de que uno esté malo y, y para ir allá a los lugares, necesita uno ir al Cienón, porque pues no, no lo hace uno así enfermo, pero aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, ahí un saludo ahí a Víctor Salazar, por ahí un saludote, Víctor, ya que por ahí usted, nunca se pierde por ahí mis, mis videos por ahí, por ahí espero que, que le gusten, y por ahí muchas gracias por ahí Víctor Salazar, un saludazo a usted y a toda su familia, por ahí pronto le hago llegar una cachucha y una camiseta por ahí, compa, por ahí hay mi compa Daniel Samarripa, también un saludazo mi compa, por ahí un saludazo, ya que usted también, nunca se pierde mis videos por ahí, por ahí, hay un saludazo, compa, que se le esté, se la esté pasando chido ahí, en compañía de su familia, por ahí, y ahí a todos mis seguidores que por ahí me ven, por este medio de mi canal, Aventureros Teca, por ahí dispensen que vaya hablando un poquillo mal, pero, todos estos días han dado medio jaladón, andan medio jaladón, que la cabeza hay veces me duele mucho y, y hay veces no traigo ánimos de, de nada, nomás que, pues, ahora me animé a venir aquí, no a los cerros, ahorita en los cerros, pues no la hago, porque ando medio jaladón, pero muy pronto vamos a caerles aquí a este bonito lugar, ya que, aquí si hay, si hay bonitos cerros, hay bonitas cañadas, miren, allá aquel cerro que se ve allá, se ve que está chido, una vibra, una vibra, una vibra, una vibra, una vibra, una vibra, chiquilla, chiquilla, sal, chiquillá, sal, chiquilla, sal, chiquilla. Miren allá, allá se ve una cañada, no lo alcanzo a ver, sí, aquí hay, aquí nos falta venir a explorar aquí, ya que sí, sí hay bonitas montañas, sí hay bonitas montañas, no más que el compañero que me acompaña, es muy miedoso, es muy miedoso, ahí están las vaquitas, miren, que anda, vamos, vamos a ver que ahora sí nos va a llover, miren, ahí están las, ahí están las nubes, va a ser que ahora sí, pues sí está enunciado agua, a ver a la tarde, a ver si nos cabe un buen aguacero, ya que ya, ya está haciendo falta ya el agüita, ya está. ¡Gracias! También les comento que ando viendo nomas de un ojo y el otro ojo ya lo traigo jalado ya Lo traigo ya dañado y ya en estos días me lo voy a arreglar porque imagínense nomas viendo con un ojo pues está carajo Si ya no veo nada del ojo izquierdo ya Ya no veo nada, nomas ando viendo como dijo allí este Sinalbur, ando viendo nomas de un ojo nomas Esa montaña tiene una bonita por ahí Miren 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 las antenas las antenas ¡Hop! ¡Avo nót! ¡Hop! 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 Pues a ver si ahora nos lluegue, miren, ahí está la nube, está noceado agua, a ver si en la tarde nos cae un buen chubasco, ya que por ahí ya, la aguita ya, ya nos está haciendo falta ya, ya nos está haciendo falta la aguita, no, pues andale pues amigo, esto ha sido todo, finalizo ya este video, por ahí compartan, den like, por ahí toquen ahí la campanita para que les llegue el video, bueno amigo, ha sido todo, adiosito, bye bye.